Música 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 Uy no llego mas Alfred Estamos boludeando igual, si no va por alguien Acabamos de neutralizar el objetivo Delta ¿Desplegó alguien? Si, yo no lo mas culo Pero estoy caminando a ver si llego Ahí está, ahí está La visa media montaje Ahí está Está perfecto acá Por arriba A la cabecita asomó bolude Chau Nada, no bolude Nada bolude Agregale un poco de lámpara Ah, pero te quedaste sin C4, no? Atención, hemos perdido el objetivo de esta Si, ¿Tienes coso? Ay no, solo puedo poner 3 Que bolude ¿Tienes coso? ¿Qué coso? Si, tiene coso bolude Si, tiene Para recargar las balas Para recargar las balas Los peruanos no dicen coso Es un peruano hablando de argentino Sí, sí, ingeniería Sí, sí Ingeniería Lo que pasa es que aparte de ¿Qué? General General, despliega conmigo Necesito Lo que pasa es que este hijo de mil putas Saco lo peor de los argentinos No lo mejor Se ve buenísimo Tengo la infrarrojo Se ve muy bien Es que lo mejor que podemos tener nosotros Para que alguno salga con C4, che 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 Bueno, ahí voy No, Jacob Jacob Qué bueno que está mi lobo Mira El mío mejor, mira No, 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 el mío está mejor Bájate No, no, no No, no ¿Qué querés hacer? Ahí, ponga el C4, dale Ah, la bomba de mierda ahí Kamikaze, qué raro ella No, boludo No me han puesto No me han puesto Qué boludo Es un tarao Es un tarao ¿Y qué hay que hacer? Trae balitas también Trae balitas ¿Tú solamente Despliega? No, yo tengo C4 Yo los vuelo No, no, pero también te voy a poner Slam Así huela más alto ¿Qué hace? Para que te ponga la Slam Ah, tirame balita ¿Sabes que te agachas para poner el C4? Tira bala, dale Tira bala, dale Pongan las ahí Pongan las ahí Pongan las ahí Ahí donde yo pose Pongan las ahí Ahí a boludo y voy a poner las Slam Me va a volar ya Ponte encima Si Ahí, no, más atrás Más atrás Un poquito más adelante Un poquito más adelante Adelante Más adelante No, un poquito, pero pará porque no tiene que estar en el medio, si no va a volar muy arriba. ¿Por qué explotó? Ah, este no va a volar nada. Si va a volar, vamos. Dame, ah, aquí está. Pero hay que poner todos en el mismo lugar. No, no, no. Vámonos, está bien. Bueno, hay que poner todos en el mismo lugar, mira. Un poco más adelante, más adelante. Eso es prolijo eso, bol***. Avanza, avanza, avanza. General, solamente podés poner tres. Si, te lo estaba poniendo a la masa. ¡No, me sacaron del mapa! Está bien, como no te podíamos bañar, te sacamos el mapa. Este lo voy a grabar, bol***. Claro. Está bien. Está bien. Estén, ya está bien.